¡Hola de nuevo mis queridos amigos musiqueros! ¡Contentos todos este año! ¡Bien! Nuestros amigos de Sony Ball, de esos plugins con inteligencia artificial que todos conocemos ya, me han ofrecido dos nuevos plugins que acaban de lanzar de la gama Pure, o Pure, como la quieras llamar, del cual ya probamos el limitador, el limitador Pure, que es un plugin muy sencillo con inteligencia artificial que calcula la señal de entrada para adaptarse a esa propia señal, esto nos facilita el trabajo si no queremos estar regulando controles del compresor, de una reverb, etc. La verdad es que no he tenido tiempo ni de probarlos, por lo que vamos a hacer el tutorial directamente sin saber qué es lo que va a ocurrir. Estos plugins de la marca Sony Ball junto con otros muchos como de FAD Filter, los puedes tener con un descuento de hasta el 50% si te matriculas en la formación, en mezcla y masterización profesionales que os estoy ofreciendo a todos vosotros, por ser suscriptores, por ser seguidores, os estoy ofreciendo al 60% de descuento de su precio oficial. Aprovechad esta oferta porque no sé por cuánto tiempo la mantendré con este precio y quiero que os matriculéis a la máxima gente posible. Vamos a examinar estos dos plugins de compresión y reverb con ejemplos prácticos en un tema de pop-punk, así que quédate bien quieto que enseguida vamos a por ello. Producción musical Munera Song Bueno, mirad, aquí tenemos el Pure Limit, que es un plugin que ya probamos, que tenéis el tutorial en YouTube, os dejaré por aquí una tarjeta. Ya lo estuvimos probando hace tiempo y es un plugin muy sencillo, con muy pocos controles y con inteligencia artificial que graba la señal de entrada para adaptarse a esa señal, con lo cual obtenemos resultados muy limpios, muy cristalinos, muy suaves y muy adecuados. A la gama Pure, Sony Ball ha añadido dos nuevos plugins que son uno de compresión, el Pure Comp, y uno de reverb, el Pure River, que los vamos a ver hoy los dos. Entonces vamos a quitar este. Tengo aquí unos espacios de trabajo creados para ir probando. Vamos a probar primero en el canal de boost de la batería para ver qué nos va a proporcionar este plugin, que es puramente sencillo, muy barato además. O sea, si compras el pack de los dos o de los tres sale muy poco dinero. Eso lo podéis mirar en la web de Sony Ball. Entonces ya sabéis, tenemos el botón de grabación, digamos, o de análisis más bien. Tendremos unos presets que son, pues ya veis, el universal que serviría un poco para cuando es algo indefinido o para todo. Luego para bajos, baterías, guitarras, etcétera, vocales. Incluso tenemos vocales de rap, luego unos de mezclas. En un canal de boost de batería, pues el adecuado sería el Drones. Vamos a seleccionarlo ya, ¿vale? Y entonces luego tendremos estilos, que los seguimos viendo, la cantidad de compresión. Y esto, pues es un balance, el Clarity es un balance entre las frecuencias. Balancia un poco los graves con los agudos. Suele potenciar los graves normalmente. Luego tenemos una salida de ganancia compensada automática, que a mí no me gusta utilizarlas. Yo prefiero poner boometers a entrada y salida y verificar que me sale lo mismo o lo que yo quiera que me salga. Si quiero que me salga más o menos. Normalmente, siguiendo las reglas del gainstaging, deberíamos de preservar lo que entra a la salida, ¿vale? O sea, que fuera lo mismo, ¿vale? Y después de comprimir. Entonces vamos a probar primero en la batería, lo vamos a poner a sonar y le daremos a analizar y a ver qué nos proporciona. Ya nos lo ha analizado. Vamos a ver la salida. Nos la ha bajado un poquito. 8, 9, unos 2 dB. Vamos a ponérselos en aumento. ¿Vale? Más o menos se ha aumentado unas décimas, pero ahí estaría, ¿vale? Aquí veis en la gráfica como más o menos te dice lo que está por ahí comprimiendo un poquito. Vamos a ver la diferencia. La verdad es que se nota. Más pegada, más presencia, más color. Vamos a ir probando con los estilos. Este ya nos aumenta la salida. Vamos a quitárselo. Este nos aumentaría un poquito la salida. Menos 1. ¿Vale la diferencia? También se nota la pegada, pero nos tiende a aumentar un poquito los picos. Vamos a cambiar. No sé si hay un sonido más sucio. Dirty. Se nota, evidentemente. Vamos a bajarle a menos 3, por ejemplo. Diferencia. Se nota. Yo esto lo dejaría en limpio. Yo aumentaría esos dos dBs que nos permitía. Vamos a ver la diferencia. Aunque Mixed quizá tenga más pegada, ¿vale? Cero. Cero. Menos 1. Ahí estaría. Diferencia. Le da un toquecito de pegada. Con Mixed funcionaría muy bien, ¿vale? Esto sería en esta batería. Vamos a ver, por ejemplo, la compresión en las guitarras acústicas. Vamos a ver, esta la tenemos en el canal de grupo de las dos guitarras acústicas. Guitar Acoustic. Vamos a ponerlas en solitario y las ponemos a sonar. Son unos menos 6. Vamos a ponerlas en soltar. Y eso es lo que vamos a hacer. 17 17 vamos a ver la diferencia veis aquí cómo va atenuando picos por ahí las hace más compactas ganan bastante en definición y tan solo hemos reducido un db podríamos darle menos 7 para que fuera más o menos exacto ahí está la programa un puntito en las guitarras acústicas que son elementos complejos difíciles de comprimir pues la verdad que ya veis con pulsar el botoncito de análisis y cuatro cosas más es que ya nos las controla un montón este tipo de plugins para los que todavía no manejáis bien un compresor no tenéis mucha experiencia y tal para hacer una compresión rápida y que vamos a lo seguro la verdad que está muy bien vale vamos a ver en la voz que la voz ya sabemos que es un elemento de lo más complejo que existe vamos tenemos esta pista vamos a ponerle vocal y vamos a ponerla en solitario para ver cómo actúa para ver cómo actúa para ver cómo actúa Vamos a darle más tres, ahí quedará dos, con dos valdrá. Vamos a ver la diferencia, gana muchísimo la voz, vamos a ver el Clarity, estilo, vamos a dejarlo en transparente. Vale, vamos a ver ahora cómo suena el conjunto. ¡Gracias! Suena súper compacto todo, me encanta, me encanta, de una manera fácil. Los hemos estado utilizando, menos en la voz, que lo hemos puesto en su canal, en los buses. Vamos a ver ahora el plugin del Reverb. Tenemos aquí la caja de la Reverb, que la vamos a poner en solitario, y le vamos a poner Snare para calcular. Cuerpo. Me nota. Vamos a Synthetic. Lo que hace Synthetic es que añade modulación a la cola. Vamos a dar un poquito, y en el Mix, pues ya, ya sabéis. Cuanto más le demos, más empapado. Con 30 estaría bastante bien. Luego tenemos la talla de la sala, que pues ya sabéis. Y luego tenemos estilos. Este sería el normal, infinito. Infinito. Un Reverse, que está muy guay para baterías. Ahora lo probaremos con toda la batería. Y un Bounce. Es como que sale después, como si tuviera un Dakin. Vamos a hacerlo más notorio para que lo digáis. Deciros, aclaros, que esta Reverb la estoy empleando en inserción, no por envío. Porque al ser análisis del propio instrumento, pues casi mejor es utilizarlo en inserción, ¿vale? Entonces, la peculiaridad es que todo lo que demos de Mix se va a empapar y se va a debilitar la caja. Entonces no se le puede dar mucho Mix cuando es por inserción, ¿vale? Si la empleamos por envío, entonces ya es cuestión de mezclar la caja sonido original con la Reverb, ¿vale? Entonces aquí yo prefiero emplearlo aquí, pues para... Podríamos hacer un canal de efectos exclusivo para la caja para aplicarlo por envío. Pero bueno, aquí lo estamos aplicando en inserción que viene bien con tiempos muy cortos, ¿vale? Viene mejor todavía. Y con poco Mix. Sobre un 30 por ahí. Vamos a ponerle en su modo normal. Que le funciona muy bien, le da mucho cuerpo. Por ejemplo ahí, un poquito más. ¿Veis? No aumenta apenas salida. O sea que bien. Vamos a ver la batería. Vamos a ir añadiendo cosas. Como veis aquí, la propia EZ Drummer tiene su Reverb, pero... Si se la quito... Nos queda esta. En el bajo. Vamos a probar el... Vamos a darle más Mix. Vamos a hacer efectos con el Reverse. Al contratiempo. Ahí. Ahí es donde funciona muy bien. Vamos a ver ahora en la voz. Vale. O sea, Reverb en la voz. Vamos a ver dónde está la voz. Aquí. Vamos a añadirle una Reverb. Vamos a ponerle... Vocals. Venga, vamos a ponerle a sonar. Venga, vamos a ponerle a sonar. Para mí, vuestro es excesivo. Para mí, vuestro es excesivo. Vale, ¿cuál es lo que está pasando ahora, por ejemplo? Pues que la Reverb está sonando mono porque la hemos insertado en una pista mono. Para que nos sonará. Muchas veces interesa poner una Reverb en mono para decir, quiero centrar esa reverberación, ¿no? No quiero que se expanda. Luego podrías emplear esta y la que tiene por envío, que no sé si la tiene ahora activa. Bueno, al delay, ¿vale? Está desactivada, pero vamos a activarla, por ejemplo. Para que lo escuchéis. Entonces, esta sumada a las de envío, pues hace que todavía el efecto sea más grandioso. Porque esta suena en el centro, aunque evidentemente esta la podríamos emplear en el envío, de la misma forma, ¿vale? Pero es porque veáis las posibilidades de mezclar Reverb en mono, Reverb estéreo, etc., ¿no? Pues vamos a darle ahora a Max Miss para ver cómo suena. Con la otra. Infinito. Ahora está haciendo un Reverb en el centro. ¿Veis? Ahí podemos ir mezclando. Voy a exagerarlo. Click. listo con darle un poquito y así le damos un poquito de modulación vale, vamos a desactivar estas como suena, hola simplemente sería eso vale, entonces coro reverb a los coros le podemos hacer un poquito de plano de profundidad incluso vocals vamos a ver la tenemos aquí en el canal del grupo de los coros vamos a calcular están muy filtrados los coros vamos a empapar muchísimo vamos a ver con vamos a ver a ver, voy a mutear vale, se alejan bastante queda muy bien vamos a ver en contexto vamos a ver 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 ya habéis visto amigos que estos plugins aparte de que nos pueden facilitar mucho el trabajo si hacemos las mezclas si hacemos las mezclas cuando tenemos prisa por acabarlas o no controlamos del todo todos los parámetros que tiene un compresor una reverb compleja aquí los vamos a aplicar va a aplicar su inteligencia artificial va a calcular la entrada y nos va a sacar un sonido óptimo limpio y sobre todo suave recordaros una vez más que os matriculéis en el curso de mezcla y masterización profesionales Munera Song que tendréis los enlaces en el comentario fijado y en la descripción del vídeo con un 60% de descuento sobre el precio oficial para todos vosotros y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho tú es muy importante que suscribáis al canal porque de esa manera los tutoriales gratuitos de YouTube van a seguir por muchísimo tiempo no te cuesta nada apoyar con una suscripción darle un botoncito darle al dedito activar la campanita es que no te cuesta nada y apoyas que esto siga y siga por años y como siempre mis queridos amigos y amigas musiqueras os espero por aquí muy pronto un fuerte abrazo y y y y y y y